Dios les bendiga a todos, un saludo cordial en el nombre de Jesucristo. Aquí estamos nuevamente hoy para hacer nuestra maratón de lectura bíblica. Les habla el pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Edgar Camacho, desde la ciudad de Cali, barrio San Vicente. Estamos ubicados en la calle 26N número 2, BN21, de la obra pisionera de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia aquí en esta ciudad. Bueno, para todos un maravilloso y cordial saludo. Queremos tener hoy una dinámica especial respecto a la actividad que estamos haciendo de esta lectura de la palabra del Señor. Por eso hoy estamos llegando a ustedes una vez más para poder tener esta parte tan importante de hacer un pequeño análisis de algunos textos de la Biblia en relación a este libro de Génesis que por demás es súper, súper interesante y bueno, para todos es una tremenda bendición. Quiero entonces en este momento dar participación o mejor, hacer un análisis de algunas preguntas y seguramente algunas inquietudes que pueden surgir a la hora de analizar la palabra del Señor. No sin antes invitarles nuevamente a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Aquí en la descripción de este video aparece, por favor, arriba, puede ser en la parte de arriba, y aquí aparecen los enlaces para suscribirse a el canal de YouTube. Le da a suscribirse y ya inmediatamente quedará inscrito para seguir recibiendo notificaciones de los videos que estaremos publicando. También te invito para que me sigas en Facebook y le des me gusta a las dos páginas que ahí se sugieren, Recursos Pentecostales 10 y Informes Misioneros y Pucca. Bueno, entonces vamos a mirar algunos textos de la palabra del Señor empezando con el primero. Me parece que el primero es supremamente interesante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia es un libro sagrado de nosotros los cristianos donde se nos habla de Dios y desde el primer versículo de la Biblia nos habla precisamente del protagonista de este libro, precisamente cree que es Dios y lo muestra como el creador de todo lo que existe. Cuando habla de cielos y tierra, habla de todo el universo y también pone un énfasis aquí en este planeta tierra. Se puede decir que es quizás difícil o no, no hay manera de calcular el tiempo o la hora o el día en que fue creado el cielo, la tierra, el universo. Se ha especulado y se dicen muchas hipótesis al respecto cuándo fue el comienzo del universo. Y bueno, podríamos decir de cierta manera que la ciencia muchas veces habla de millones y millones de años. Puede ser como puede que se limite a un tiempo más corto. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el autor de esta maravillosa creación es ese Dios todopoderoso que creó todo lo que existe. Y si miramos el segundo versículo también, miramos que corrobora precisamente que ese Dios, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Podemos decir entonces que ese Dios que creó todas las cosas tiene una naturaleza, tiene una forma, una esencia mejor y es que Él es Espíritu. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas. Es decir, había una presencia de ese ser espiritual y ese ser espiritual es trascendente. Si usted puede notarlo, dice que en el principio, cuando leemos el primer versículo, es decir, Dios creó el tiempo, el tiempo es algo que Él trasciende, el espacio, cuando dice que creó los cielos, es decir, creó el espacio, el universo, lo que significa que tanto el tiempo como el espacio no le afectan a su esencia divina que es espiritual. Por lo tanto, Dios es un ser netamente espiritual, como lo podemos leer en Génesis capítulo 4, el verso 24, cuando Jesucristo dice, le dice a la mujer samaritana, Dios es Espíritu, y el Padre tal es adorador, y busca que le adoren en espíritu y en verdad. Podemos notar aquí entonces otros detallitos, por ejemplo, donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pues, parece, pareciera extraño que dijera estas palabras, y han sido muchas las interpretaciones que se le pueden dar, y dice que las tinieblas estaban sobre la paz del abismo. Bueno, hay muchas formas de interpretar, algunos dicen que era que el diablo desordenó lo que ya estaba creado, y que luego Dios tuvo que volver a ordenar, pero podemos entender, y yo me parece que la posición más aceptable, o por lo menos más lógica, es pensar en un Dios que creó todo, con su palabra, lo hizo, lo formó, ¿sí? Ahí no dice que lo creó en el primer día, sino que simplemente lo creó. Ya después Dios se toma su tiempo y su momento para organizar. Pero en principio Dios creó todo, Dios lo hizo, hizo que existieran los planetas, las constelaciones, las galaxias, todos los astros en el universo. Y esto, este versículo hace referencia a uno de los millones de planetas que existen en ese universo, que es la Tierra, que igual que muchos otros planetas, muchísimos otros planetas, seguramente con las mismas condiciones, el mismo tamaño, la misma temperatura, como un sistema similar al sistema solar, en fin, algunas condiciones. De pronto no es el único planeta, pero él escogió este planeta, porque en él tenía unos planes especiales de ubicar allí a estos seres que él creó, y especialmente al hombre. Por eso dice que la Tierra estaba desordenada, es decir, que no tenía las condiciones físicas para que fuese habitado, como hay muchos otros planetas similares al nuestro, que podríamos decir hoy día que están desordenados, es decir, no están habitables. No existe lo que existe aquí, una atmósfera, un oxígeno, una separación de las aguas, donde hay aguas que corren a través de los ríos, donde hay aguas en gotas estancadas, en los mares, en los lagos, y en fin, donde hay toda una belleza natural que Dios organizó después, cuando ya muestra que en un ciclo de días Dios organizó toda la Tierra. Esto es maravilloso, poderlo ver, poderlo entender. Y solamente este primer capítulo del libro de Génesis tiene muchísimo que pudiéramos analizarle. Por eso nosotros, a través del estudio bíblico que podemos darle a las personas, les explicamos muchísimas cosas que pudieran ser interesantes. Algunos otros versículos me parecen que pudiéramos resaltarlos aquí. Voy a resaltar, por ejemplo, el versículo número 26 y 27, donde dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la Tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la Tierra. Luego dice en el verso 27, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Podemos decir entonces aquí que realmente lo que hay aquí es una creación del hombre, es decir, aquí se muestra la creación del hombre de una manera general, pero más adelante en particular demuestra cómo fue que lo hizo. Pero retomemos aquí estos dos versículos. Dice, Hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Y el verso 27 dice, Y creó Dios. Entonces podemos nosotros notar aquí que hay dos expresiones diferentes. Hay primero un plural, en el verso 26, y en el verso 27 hay un singular. Pero son dos verbos diferentes. Hacer y crear. En esto hay muchos que disienten y postulan teorías, hipótesis, hasta algunos pueden ver varias personas en Dios allí, pero no. Desde un principio podemos ver que Dios es uno, Él es espíritu, Él es trascendente, Él creó todas las cosas, Dios mismo dice a través de todo el contexto bíblico que no hay sino un solo Dios. Entonces, las expresiones que vemos aquí que se refieren a plurales, incluso más adelante en el capítulo número 6, número 11, de este mismo libro de Génesis, nos habla de otros plurales. Pero debemos entender lo siguiente, que cuando Dios creó al hombre, ya había la existencia de otros seres que estaban en compañía de Dios. Dios tenía allí a los ángeles que Él había creado. Es más, ya había pasado, digámoslo así, una historia con respecto a estos ángeles quienes habían, una tercera parte de ellos, como lo encuentran en Ezequiel 14, Ezequiel 28, perdón, y Isaías 14, donde se muestra cómo fue que Satanás se rebeló contra Dios y fue echado por tierra. Es decir, cuando Dios organiza aquí este planeta, ya estaba por aquí el enemigo de los hombres. Algunos dicen que es el enemigo de Dios, pero realmente Satanás no le da la altura a Dios para ser un enemigo porque no podría pelear contra Dios. Es más bien el enemigo del ser humano. Es el adversario del ser humano. Y desde un principio se nota cuando es la mujer tentada y el hombre recibe un opositor o tiene un opositor quien es Satanás, quien lo hace caer, lo hace pecar. En el capítulo 3 de Génesis vemos cómo Adán pecó contra Dios. Pero aquí definitivamente está haciendo una alusión y un comentario o una conversación por seres que él había creado. Cuando dice hagamos al hombre no está diciendo que los ángeles van a crear porque crear es una cosa y hacer es otra. El verso 27 lo dice claramente que fue Dios el que creó al hombre a su imagen. Pero el verso 26 está haciendo como una parte ministerial o pudiéramos decir de compartir con los ángeles la buena noticia de que va a hacer del hombre un ser semejante a su imagen. Y fijémonos que de manera de manera diría yo anticipada anticipada ya Dios sabiendo lo que iba a suceder sabía que iba a ser uso de los ángeles para hacer un trabajo con ellos a favor del ser humano. Usted mira el capítulo número 103 de los Salmos donde nos muestra que los ángeles son servidores de Dios y están puestos también a favor de los hombres en la medida en que Dios esté mandando y ellos están ministrando los oficios que Dios les delega. Entonces los ángeles siempre han estado en la historia de la humanidad en la medida que Dios los ha enviado al servicio del hombre. Entonces de esa manera ellos han participado precisamente en la conformación y en la recuperación de esa imagen que se hizo perder. Sin embargo cuando Dios creó al hombre la Biblia dice que Dios lo creó perfecto solo que por el pecado el hombre perdió esa forma hermosa que tenía. Entonces podemos entender aquí que no se está hablando y que Dios no se está dirigiendo a otro Dios como si tuviera Dios a su derecha y a su izquierda sino que está haciendo una alusión general a la parte de lo que iba a ser la administración de los ángeles y de todo lo que iba a ser la recuperación del ser humano una vez que pecar. Cuando Dios lo crea entonces ya lo vemos en el capítulo 2 de Génesis en versículo número 7 donde él ya hace algo especial dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sufló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. interesantísimo este versículo porque aquí aquí tiene que ver con nuestra esencia con nuestra naturaleza lo que nosotros somos como fuimos creados y aquí lo dice claramente que Dios creó al hombre del polvo de la tierra es decir nosotros tenemos un componente físico muy diferente a Dios muy diferente a Dios Dios no tiene un componente físico Dios es solo espíritu Dios únicamente es espíritu nosotros somos criaturas somos creados por Dios pero Dios es el creador de él procede todo lo que existe de esa manera entonces podemos ver como Dios toma polvo hacia su forma al ser humano en su forma corporal y luego le sopla el aliento de vida en su nariz y en ese momento de la unión de esos dos elementos el hombre entonces es un alma es un ser viviente es un alma esa alma de ese ser humano una vez que hay en él vida hay un ser vivo hay un ser humano hay un alma que trasciende después de la muerte por eso la Biblia dice que él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres el hombre tiene un principio pero ya no tiene un fin ya tiene una eternidad por delante y esa eternidad es la que el hombre debe definir o con Dios o sin Dios y es aquí en la tierra estando en vida cuando se define esa eternidad y ahí lo importante que es ahora que estamos vivos aprovechar la oportunidad aprovechar el tiempo la vida la energía la sabiduría que tenemos para buscar de Dios como se lo dijera el salmista o mejor el proverbista cuando dice cuando dice para la iglesia estés le dice a los jóvenes acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos hay que buscar de Dios ahora que hay tiempo y ahí está me lo dice en buscada a Jehová mientras puede ser hallado llamarle en tanto que está cerca y bueno podríamos analizar muchísimos otros versículos de pronto hay un hito por aquí que me pasé por alto y ya lo habíamos tocado pero hay aquí una partecita en el verso 27 dice y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creo pero claro Dios es espíritu ¿cuál sería la imagen de Dios? obviamente no es una imagen visible porque él es invisible totalmente es decir Dios no tiene una forma corpórea física palpable tangible no Dios es invisible como dice San Juan 1 18 a Dios nadie lo vio jamás y la Biblia siempre muestra un Dios invisible un Dios que traspasa toda toda esencia y él es espíritu un espíritu totalmente invisible trascendente trasciende el tiempo trasciende el espacio cuando dice que trasciende el tiempo quiere decir que es eterno no tiene ni principio ni fin porque el tiempo no lo arropa ni tampoco el espacio no podemos retener a Dios en el espacio ni en el tiempo porque él traspasa todo eso porque él fue el que creó estas dos dimensiones pero ¿cuál es la imagen entonces de Dios? la imagen de Dios precisamente se está refiriendo a esas características o algunas de esas características de Dios por ejemplo podemos entender que Dios ama Dios es amor nosotros también amamos tenemos ese sentimiento obviamente comparando el amor de Dios con el nuestro porque es el de eso que es previamente grande y así otros digamos otros atributos morales o características de su carácter que nosotros también poseemos alguna vez alguien me preguntaba pero Dios a Dios también le da ira claro y esa es una característica nuestra también la Biblia dice por ejemplo que al pecador no ha arrepentido acumula ira para el día de la ira de Dios eso significa que Dios si se ira pero que él ha tenido paciencia para con el hombre esperando que se arrepienta así que definitivamente Dios nos ha dado algunas cualidades él también es celoso él él es un ser misericordioso nosotros también obviamente en las medidas que a cada uno corresponde pero es interesantísimo ver cuál es la imagen de Dios que tenemos aquí no es que Dios sea una cosa física que nosotros nos parecemos a él Dios a Dios nadie lo ha visto para dibujarlo para hacer una imagen de él no por eso es que Dios prohíbe expresamente en la hechura de imágenes las imágenes van en contravía de la esencia divina todo aquel que haga una imagen está ofendiendo a Dios todo aquel que se inclina ante una imagen está ofendiendo a Dios porque Dios es celoso y eso no es Dios y aquel que abraza un ídolo pues es como abrazar un ser que no es Dios y Dios se siente celoso en ese sentido entonces podemos entender este versículo de lo que es la imagen de Dios bueno hay muchísimos otros textos que pudiéramos analizar en el capítulo 3 por ejemplo de Génesis que nos habla de la caída del hombre es supremamente interesante muy lindo de ver todo lo que sucede allí pero quiero resaltar en el capítulo número 3 el versículo número 15 que es un versículo profético versículo mesiánico donde dice así y pondré en amistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañaje interesante que este versículo justo está justo después de que Dios hace un juicio al hombre a la mujer a la serpiente y después hace relación en este momento a la relación que va y que va a estar entre el hombre y Satanás que es la serpiente dice aquí y pondré en amistad entre ti le está hablando la serpiente le está hablando a Satanás le está hablando a aquellos espíritus malos porque la enemistad es entre Satanás y el ser humano la enemistad no es entre Dios y el ser humano o entre Dios y el enemigo y Satanás ¿cómo puede enfrentar Satanás a Dios? si también es una criatura de Dios que a Dios tiene destinado para Satanás es un castigo eterno es más es el mismo castigo eterno que le va a dar a todos aquellos que no que no obedezcan la palabra del Señor o sea que ese infierno en el cual Satanás va a ser castigado es el mismo infierno en el cual van a ir todos los seres que no obedezcan la palabra del Señor pero aquí la enemistad es entre Satanás y el ser humano y dice que esta te herirá en la cabeza es decir hay una simiente hay un descendiente de la mujer hay un hombre hay alguien que nacerá algún día donde este le herirá en la cabeza dice que Satanás o la serpiente va a ser herido en la cabeza por ese descendiente de la mujer y dice y tú refiriéndose a la serpiente a quien le está hablando le herirás en el calcañado ¿qué significa eso? que va a haber una herida no mortal o por lo menos una herida menor que lo que es aplastarle la cabeza en otras palabras aquí hay un versículo profético un versículo mesiánico referente a Cristo el Mesías el ungido el esperado que vendría a salvar a la humanidad y allá en la cruz donde Jesucristo fue levantado y murió por cada uno de nosotros allá derrotó a Satanás le aplastó la cabeza a Satanás y se cumple este versículo profético de allá de los primeros días de la creación del hombre entonces allí hay una profecía de una gran victoria que se estaba estando desde el principio que Dios lo tenía listo y si tú le herirás en el calcañado obviamente Satanás pensó que lo iba a vencer con derrotar en la cruz o con llevarlo a la cruz y matarlo allí pero por el contrario eso era parte del plan de Dios para derrotar no solamente a Satanás sino también derrotar la muerte y vencer el pecado y todas las consecuencias del pecado entonces esto es extraordinario esto es maravilloso un versículo un solo versículo tiene un contenido profundo maravilloso y por eso nos emociona nos alegra sobremanera poder leer y escudriñar la palabra del Señor bueno entonces creo que ya de pronto hemos hecho aquí alguna alusión algunos versículos si alguno quiere de pronto más adelante y puede dejar una anotación ahí en la descripción del video o un comentario comente por favor y escriba que quiere que le gustaría que comentáramos que versículo le gustaría que hiciéramos alguna explicación que a usted le gustaría conocer y con muchísimo gusto estaremos allí dispuestos a ayudar a explicar a dar una orientación bíblica porque eso es lo más importante aquí no solamente leer la palabra del Señor sino también ayudar a esclarecer temas difíciles que alguno pueda tener perdón muy bien entonces vamos a continuar en este momento con la lectura de la palabra de Dios quiero entonces invitarles ahora sí para que miremos para que vayamos aquí al libro de Éxodo 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 el capítulo número uno vamos a tener lectura de la palabra del Señor en este momento para que podamos seguir construyendo el conocimiento de la palabra del Señor así que les invito de todo corazón vamos a hacer esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo dice así Éxodo uno uno estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob cada uno entró con su familia Rubén Simeón Leví Judá Isaacar Sabulón Benjamín Dan Estalí Gad y Aser todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos los hermanos y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo que aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de atributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para paraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rámises pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo si es hijo matadlo y si es hija entonces viva pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto lo que preservaron la vida a los niños y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo ¿por qué habéis hecho esto? que habéis preservado la vida a los niños y las parteras respondieron a Faraón porque las mujeres hebreas no son como las egipcias son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera y por haber las parteras temido a Dios él prosperó sus familias entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví vamos allá en el capítulo número 2 un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso le tuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de Faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de Faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de Faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de Faraón la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo porque de las aguas lo saqué en aquellos días sucedió que ha crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un agicio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? y él respondió ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y fue sobre nosotros? ¿piensa matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madian estando sentado junto al pozo siete hijas que tenía el sacerdote de Madian vinieron a sacar agua para llenar las filas y dar de beber a las ovejas de su padre los pastores vinieron y las echaron de allí entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas y volviendo ellas a Rehuel su padre él les dijo ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ellas respondieron un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas y dijo a sus hijas ¿dónde está? ¿por qué habéis dejado a ese hombre? llamadle para que coma y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija séfora por mujer a Moisés y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija séfora por mujer y ella le dio a luz un hijo y él y él le puso por nombre Gerson porque dijo por asteros soy en tierra ajena aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios amén bueno vamos ahora a mirar el capítulo número 3 pero antes quiero invitarles nuevamente como siempre les he invitado para que nos suscribamos por favor a nuestro canal allí en la parte de arriba aparece los enlaces por favor despiéguenlos puede mirar puede suscribirse al enlace de YouTube síguenos en el perfil de Facebook y también dale me gusta a las páginas que aparecen allí son dos páginas muy importantes que nosotros como Pentecostales podríamos usar permanentemente si le da me gusta estará recibiendo notificaciones de todo lo que estemos allí compartiendo para todos ustedes de manera gratuita entonces les invito para que lo hagan muy bien vamos a continuar con la lectura de la palabra del Señor vamos a ir entonces ahora al capítulo número 3 del libro de Éxodo y dice así la palabra de Dios apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumió entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés y él respondió eme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre yo de Abraham yo de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios dijo luego Jehová bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus agustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del calaneo del eteo del amorreo del pereceo del ebeo y del jebucero el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel entonces Moisés respondió a Dios quien soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel y él respondió ven porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este mundo y dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros si ellos me preguntaran cuál es su nombre que les responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob me apareció diciendo en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo del Eteo del Amorreo del Fereceo del Ebeo y del Jebuseo a una tierra que fluye leche y miel y oirán tu voz e irás tú y los ancianos y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado por tanto nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda a lajas de plata a lajas de oro y vestido de los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto Amén hemos terminado de leer el capítulo número 3 del libro de Éxodo bien vamos entonces a leer el capítulo número 4 que a la letra dice así entonces Moisés respondió diciendo he aquí que los que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido Jehová y Jehová dijo que es eso que tienes en tu mano y él respondió una vara él le dijo échala en tierra y él la echó en tierra y se hizo una culera y Moisés huía de ella entonces dijo Jehová a Moisés extiende tu mano y tómala por la cola y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano por esto por esto creerán que se se te ha aparecido Jehová el Dios de tus padres el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob y le dijo además Jehová mete ahora tu mano en tu seno y él metió la mano en su seno y cuando la sacó y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve y dijo vuelve a meter tu mano en tu seno y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno he aquí que se había vuelto como la otra carne si aconteciere que no te creyeran ni obedecieren la voz de tu primera señal creerán a la voz de la postrera y si aún no creyeran a estas dos señales ni oyeren tu voz tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra entonces dijo Moisés a Jehová ay señor nunca he sido hombre de fácil palabra ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua y Jehová respondió le respondió quien dio la boca al hombre o quien hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego no soy yo Jehová ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar y él dijo ay señor envíate ruego por medio del que debes enviar entonces Jehová se enojó a Moisés y dijo no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él habla bien y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayas hayáis de hacer y él hablará por ti al pueblo él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás la señal así se fue Moisés y volviendo a su suegro Getro le dijo iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven y Getro dijo Moisés ve en paz dijo también Jehová Moisés en Madian ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés cuando hayas vuelto a Egipto mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo ir a mi hijo para que me sirva más no has querido dejarlo ir y aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito y aconteció en el camino que una posada en una posada le salió el encuentro y quiso matarlo entonces Zéfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo a la verdad tú me eres un esposo esposo de sangre así le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión y Jehová dijo a Aarón ve a recibir a Moisés al desierto y él se fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron amén amén dejamos entonces hasta aquí capítulo 4 del libro de Éxodo mañana continuaremos Dios mediante capítulo 5 en adelante les invitamos entonces para que estén pendientes de esta transmisión en vivo el día de mañana para que se unan y estén con nosotros recuerden que les habló su pastor Edgar Camacho Rincón misionero nacional de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia estamos trabajando aquí en el barrio San Vicente de la ciudad de Cali en la calle 26 norte número 2 BN21 esta es la obra misionera nacional de la ciudad de Cali este es un gran programa se llama maratón de lectura bíblica ya hemos leído el libro de Génesis hemos comenzado el libro de Éxodo y continuaremos mañana con el capítulo 5 le invito para que se suscriba en mi canal de YouTube sígueme en mi perfil de Facebook dale me gusta a mis páginas comenta por favor en este video comenta las preguntas los versículos que quieras que se comenten al final de este libro estaremos comentándolos y seguramente vamos a recibir una instrucción entonces quedamos despedidos en este día que la paz del Señor Jesucristo sea con todos y informes misioneros y pupa bueno entonces vamos a mirar algunos textos de la palabra del Señor empezando con el primero me parece el primero es supremamente interesante dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra la Biblia es un libro sagrado de nosotros los cristianos donde se nos habla de Dios y desde el primer versículo de la Biblia nos habla precisamente del protagonista de este libro precisamente cree que es Dios y lo muestra como el creador de todo lo que existe cuando habla de cielos y tierra habla de todo el universo y también pone un énfasis aquí en este planeta tierra se puede decir que es quizás difícil o no no hay manera de calcular el tiempo o la hora o el día en que fue creado el cielo la tierra el universo se ha especulado y se dicen muchas hipótesis al respecto cuando fue el comienzo del universo y bueno podríamos decir de cierta manera que la ciencia muchas veces habla de millones y millones de años puede ser como puede que se limite a un tiempo más corto sin embargo lo que si podemos decir es que el autor de esta maravillosa creación es ese Dios todopoderoso que creó todo lo que existe y si miramos el segundo versículo también miramos que corrobora precisamente que ese Dios dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la paz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las aguas podemos decir entonces que ese Dios que creó todas las cosas tiene una naturaleza tiene una forma una esencia mejor y es que él es Espíritu dice aquí el Espíritu de Dios en relación a este a este libro de Génesis que por demás es súper súper interesante y bueno para todos es una tremenda bendición quiero entonces en este momento dar participación o mejor dar hacer un análisis de algunas algunas preguntas y seguramente algunas inquietudes que pueden surgir a la hora de analizar la palabra del Señor no sin antes invitarles nuevamente a que se suscriban a nuestro canal en YouTube aquí en la descripción de este video aparece por favor arriba puede ser en la parte de arriba y aquí aparecen los enlaces para suscribirse a el canal de YouTube le da suscribirse y ya inmediatamente quedará inscrito para seguir recibiendo notificaciones de los videos que estaremos publicando también te invito para que me sigas en Facebook y le des me gusta a las dos páginas que ahí se sugieren recursos pentecostales bien se movía sobre la paz de la sangre es decir había una presencia de ese ser espiritual y ese ser espiritual es trascendente si usted puede notarlo dice que en el principio cuando leemos el primer versículo es decir Dios creó el tiempo el tiempo es algo que él trasciende el espacio cuando dice que creó los cielos es decir que creó el espacio el universo lo que significa que tanto el tiempo como el espacio no le afectan a su esencia divina que es espiritual por lo tanto Dios es un ser netamente espiritual como lo podemos leer en Génesis capítulo 4 el verso 24 cuando Jesucristo dice le dice a la mujer samaritana Dios es espíritu y el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad podemos notar aquí entonces otros detallitos por ejemplo donde dice que la tierra estaba desordenada y vacía pues parece Dios les bendiga a todos un saludo cordial en el nombre de Jesucristo aquí estamos nuevamente hoy para hacer nuestra maratón de lectura bíblica les habla el pastor de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia Edgar Camacho desde la ciudad de Cali barrio San Vicente estamos ubicados en la calle 26N número 2 PN21 de la obra pisionera de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia aquí en esta ciudad bueno para todos un maravilloso y cordial saludo queremos tener hoy una dinámica especial respecto a la actividad que estamos haciendo de esta lectura de la palabra del Señor por eso hoy estamos llegando ustedes una vez más para poder tener esta parte tan importante de hacer un pequeño análisis de algunos textos de la Biblia eh